Callar los rumores que existen alrededor del Estado de Salud de Manuel El Loco Valdés. Platicamos con un buen amigo de él que es Sergio Corona. No sé cómo se encuentra mi muy querido y tu querido, sé que es muy querido por todos nosotros, Manuel El Loco Valdés. No, está muy malo. Sí, está muy delicado, le están haciendo las famosas quimios y me da mucha pena, me da mucha tristeza, mucha ternura y ojalá surja algo para que le atinen y se alivie. Estábamos hablando justamente con uno de sus nietos y él decía que va mucho mejor, va en franco. Lo acompaña a Iván, sí, es una extraordinaria noticia, qué bueno. Callar los señores, ¿por qué no la visita? Porque no quiere, no quiere visitas, no quiere visitas porque lo haces hablar, lo haces hacer esfuerzos y aparte porque vive muy lejos y tengo mucho trabajo. Existen aún una serie de conflictos entre su familia por este homenaje que le hicieron a don Manuel. No puedo opinar de eso, yo sabía que no iba a estar él y yo no fui. ¿A ti le duele la situación de su amigo? Mucho, imagínate tantos años. Mi amistad con Manuel inició en 1948, o sea, hace 69 años. Wow, 69 años. 70 años que son amigos y bueno, son los que hacen las apuestas más populares del clásico América Chivas. Chivas, claro. Entonces le mando un abrazo a mi querido Sergio Corona y un beso a mi querido Loquito Valdez. Fíjate que me sorprendí porque la semana pasada, antepasada que platicamos con Benito, perdón, Benito Castro. No, 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 con Benito Castro, con Benito Castro que también es muy allegado al señor Valdez. Él decía que estaba muy bien, que había tenido contacto y que todo iba muy bien y que muy sano y que iba para arriba y de repente escuchamos estas declaraciones y otra vez nos quedamos como, ¿qué va a pasar? Yo creo que son más allegadas a la realidad lo que está diciendo Corona. Yo creo que así. Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo creo no lo que está diciendo Benito, que es un encanto de ser humano, Benito te mando un beso, pero yo creo que lo que dice don Sergio está más apegado a la realidad. Pues son bien amigos, digo. Pues ojalá, ojalá que pronto tengamos muy buenas noticias de Loco Valdez, de Manuel Loco Valdez. Las esposas no están muy halagadoras, no tiene dinero, su esposa está con un problema de demencia senil, los hijos finalmente no aportan dinero. Sí, ya se andan peleando. Y él no tiene trabajo, ¿no? Ay, qué cosa. Pero a ver, Alex, sígueme contando más cosas. Pues es que mira, por otra parte, ahí les va, no son muy buenas noticias, porque su nieto Iván Valdez, que ha estado acá con nosotros, que hemos platicado con él, pues ahora nos comparte de primera mano noticias, pero que son muy buenas. Checa. Que anda de un ánimo maravilloso, anda hablando con todo el mundo, acaba de hablar con Rafa Inclán, con Sergio Corona, con todos sus amigos que lo están apoyando, con Yola Andrade, que le regaló un tanque portátil, bendito Dios, ya va progresando muy bien. Ya después de que le hicieron los dos drenajes de los pulmones, porque nada más tiene de un lado originalmente, ya tiene de los dos, y ya se está drenando muy bien, ya oxigena mucho mejor. Ah, bueno, me cayó la boca, yo pensé que estaba malito, pero su nieto está diciendo que está muy bien, que está en buen estado de ánimo. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.